Hay quienes dicen que los viajes se viven tres veces, cuando los sueñas, cuando los haces y cuando los recuerdas. Para ellos y ellas los tres momentos son importantes, porque de igual manera esperan con ansias que en tus sueños, les des la oportunidad de atenderte. Se comprometen con darte lo mejor desde el día en que te conocen, y trabajan duro y con ilusión para hacer de tu visita una experiencia tan inolvidable, como para que les recuerdes y regreses. Mejora tu viaje, dignifica su trabajo, utiliza un guía de turismo oficial en tus próximas vacaciones. Para esos y esas héroes y heroínas del turismo, en cada rincón del mundo, lo mejor en su día. 21 de febrero. Día Internacional del Guía de Turismo. Este es un mensaje de la Federación Nacional de Asociaciones de Guías de Turismo de Costa Rica, FENAGITUR.